¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, Robert, platícame con eso de que estuviste con Carlos, que tuviste una sesión fotográfica muy buena. Platícanos un poco de eso para esta revista que se llama... Big Guadalajara. Va, padrísimo. Es la segunda edición que tenemos. La primera fue con Eduardo Brito, ya lo recuerdas, que tuvimos ahí la entrevista. Y esta segunda fue con Carlos Rivera, el ganador de la tercera academia. Y que ahorita estuvo participando en el Rey León en... En Madrid, sí. Ah, no, en Madrid, en España, perdón, 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 ahí está. Sí, por ahí estuvo. Ajá, tuviste una sesión fotográfica con él. ¿Qué es lo que necesita una persona para poder posar para las cámaras, para una cámara fotográfica? Yo creo que mucha actitud. Digo, él la tiene, la verdad es que fue un excelente representante, ¿no? Porque fue, además de que vamos a sacar la portada con él, está lanzando sus nuevos proyectos y van a tomar un poco de fotografías con él, entonces, con la actitud que él tiene bastó para darle continuidad. Para que proyectáramos todo, ¿no? Platícanos un poco acerca de la revista de Big Guadalajara, de qué se trata, qué podemos encontrar ahí, ¿cuáles son los artículos que vienen, de qué se trata esta revista? Es una revista en la cual estamos lanzando las portadas, se supone que es un artista por edición y va con una persona de Guadalajara para darla como un poquito a conocer con los medios de tanto escuelas, va un poquito de todo, realmente son sorpresas ahí que tenemos que no me puedo comentar ahorita porque apenas se va el lanzamiento. Oye, yo ya me enteré de los próximos artistas que vienen y que guay, y Roberto, el fotógrafo, va a estar ahí. Que también, por cierto, Judith, deberíamos de invitarnos a esa revista, ¿verdad? También hacernos una sesión. Claro que sí, claro que sí. De Augusto con Augusto. Ahí pueden estar, claro. Los talentos tapatíos en la televisión, ¿no? Claro. Ahí está. Oye, y en esta revista de Big Guadalajara, ¿cuándo sale la revista o dónde la podemos encontrar, Roberto? La primera se está lanzando ya el próximo mes. De hecho, estaban todos los... organizando todo ya para que saliera el primer mes. Cada mes vamos a retratar a un artista y la revista sale cada tres meses. Oye, ¿qué tan complicado? Porque hay muchos chavos que ahorita nos están viendo en la televisión. Y, digo, tú eres una persona que has luchado mucho, muy trabajadora, que has estado metido con los grandes, Robert, y que ya te ha tocado fotografiar a muchos artistas y a grandes estrellas, ¿no? ¿Qué tan difícil es todo este mundo de la fotografía? Porque no es fácil y es competido. Sí, hay mucha competencia realmente y creo que la competencia está con uno mismo. He buscado siempre el crecimiento, la innovación y, pues, creo que ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué es lo que más te gusta retratar? Personas. Personas. Sí, porque me ha tocado de producto, arquitectura, pero realmente el trabajar con personas es lo mío. Porque es lo que te transmiten y demás. Oiga, pues, déjenme platicarles, amigos de Augusto con Augusto, que si tú estás próxima a casarte y quieres tener a un buen fotógrafo en tu boda o, más bien, que te regale la sesión fotográfica, pues, aquí el Roberto, el Roberto, se está mochando con nosotros porque tú puedes. Sí, claro que sí. ¿Lo aventamos o no? Sí. Vamos a aventar una convocatoria donde vamos a regalar, Augusto con Augusto, les regala el paquete fotográfico de tu boda. Lo único que tienes que hacer es, fíjate muy bien, subir una fotografía al Facebook. Al Facebook. Al Facebook. Al programa o al tuyo, como quieras, Robert. Pues, a los dos, ¿no? A los dos. Elegimos los cinco primeros. Busquen a Roberto Bedoy en el Facebook y también suban la fotografía aquí a la página de Augusto con Augusto para que a ustedes nos digan por qué se quieren casar. Nos presuban su foto de novios y quien tenga más likes se lleva este paquete fotográfico. Ya lo estás viendo tú, ¿verdad? Génesis, pero para ti no hay. Ya quieren mandar muy bien. Para ti no hay, Génesis. Esto va a ser simplemente para todas nuestras personas. Las cinco primeras fotografías que suban al Facebook de Augusto con Augusto y nada más al de Augusto con Augusto porque si no puede haber muchos likes por todo. A lo mejor al de Augusto con Augusto, ahí vamos a ponerle like y el que más like tenga en esa fotografía se va a poder llevar la sesión de su boda con el grande, con la estrella, Roberto Bedoy. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Alguna aclaración o algo? Y aquí al viernes tienen, ¿eh? Pues que metan su mejor fotografía en pareja para que sean los... Y que nos digan por qué se quieren casar. Que nos digan por qué se quieren casar, claro que sí. Y para que me mantenga, por amor, porque por lo que... O judique por sus hijos. Por amor. Hay que casarnos por amor, señores. Claro. Con eso usted va a poder participar y se va a llevar toda la fotografía de aquí del grande, del maestro Roberto Bedoy. Robert, pues muchísimas gracias. Un gustazo. Y próximamente nos puedes decir a quién vas a fotografiar o no. Sí, tenemos. Primeramente Dios, en tres semanas vamos a retratar a Yair. A Yair, pues, nos lo traen, ¿no? Lo invitamos a ver si viene aquí a Augusto con Augusto. Ya lo sabe. Y, bueno, suba su fotografía si se va a casar. Díganos por qué se va a casar. Y el que más like tenga de aquí al viernes, lógicamente se va a llevar todo el paquete fotográfico como Roberto Bedoy. Robert, muchas gracias. Gracias a ti. Amigo, estamos aquí. Continuamos con más porque el dentista de las estrellas está aquí. La sonrisa de los famosos. Vamos a ver.